No se lo brinco en toda la región, como siempre decimos, Canal 1 y 600, red de cooperativas en CENSA, en nuestra web, a través de coned.com.ar. Y ya dijimos, si te anticipamos que nos íbamos a la provincia de Santa Fe, nos vamos a San Guillermo. ¿Tuvimos nuestra expo nosotros, Germán? La tuvo la ciudad de San Francisco. Nos vamos ahora a la expoferia de ellos. San Guillermo, con Javier Bertoli, el coordinador, que ya está para charlar con nosotros. Bueno, Javi, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, buen día, chicos. Un gusto volver a verlos. Y bueno, entusiasmado, porque ya cada vez falta menos, ya es la recta final, la final de la recta final. Claro, claro que sí. Bueno, salís de una y te metés en otra, ¿no? Organizando ya con una vasta experiencia, obviamente, en toda la región, en organizar expos. Un pequeño balance de lo de San Francisco, antes de ingresar a lo de San Guillermo. Bueno, realmente, por los comentarios y los comentarios de la edición número 90. Entonces, hay gente que tiene, hay un señor que tiene 91 años y tiene 80 años en la rural. O sea, que puede hablar de 80 ediciones, como me decía el otro día. Y dice que es la mejor que hubo. Así que, bueno, muy, muy contentos, muy contentos. Más de 190 expositores, sin contar los emprendedores. Teníamos los tres salones llenos y todo el predio completo, parte de maquinaria que nunca me imaginé, más en la situación que estamos, ¿no? Como decían, nos tocaron días muy lindos, la gente creyó en la propuesta, que eso fue muy bueno, ¿no? Que lo vamos a repetir para acá, para San Guillermo, de invitarlos, que no se la cuenten, que no se la pierdan, porque hay mucho por ver. Y, bueno, nos vinimos muy, Sanicia, de verdad. Aquí cumplimos todos, desde la organización, desde los medios, con la comunicación, desde los expositores, que se lucieron como anfitriones y les respondió el público. Estuvo a la altura de las circunstancias y rompió todos los recortes. Sabíamos, sabíamos que había en la ciudad un clima de expectativas interesantes, ¿no? Pero, bueno, se volcaron todos. Y cerramos con Dale que va, que explotó eso también. Y, bueno, muy contento, muy contento. Pasé el día saludando gente y recogiendo el óxido. Seguro, seguro. Bueno, nos alegramos mucho. Los comentarios que hemos recibido nosotros fueron excelentes, muy, muy positivos. Así que, felicitaciones por la organización. Y, bueno, se viene San Guillermo. Y ahora sí. Contanos. Bueno, San Guillermo viene con el mismo ímpetu, ¿eh? San Guillermo siempre fue, tuvo ese coraje de, también, de ponerle cuerpo a cualquier tipo de situación. O sea, que siempre fue lo mismo, digamos, porque nunca hubo una situación favorable, ustedes lo saben bien, como para decir hacemos. Y, bueno, también, con gran expectativa, con mucha actividad, con cosas nuevas, desde el día viernes, ya que se va a hacer la apertura, a las cuatro de la tarde, y vamos a cerrar con una peña folclórica. Bueno, la apertura van a estar acompañándonos al regimiento de artillería número uno, de granaderos, con la banda, que son 75 músicos, que va a ser un espectáculo otra vez nunca visto acá en la región. Y, en ese, en ese, no sé si ustedes han escuchado, los folcloristas, los de Iriarte, pertenecen a ese regimiento, ¿no? Y esta gente que viene cantando, con mucho éxito y aceptación en, 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 en últimas ediciones. Así que vamos a tener la sorpresa, para nosotros ya fue sorpresa, y ahora nos invitamos a todos, que se vengan el viernes a la noche a disfrutar de la peña folclórica, y el cierre con, con estos fantásticos artistas que son la de Iria. Bien. Y el sábado, el sábado comenzamos con todo también. No sé si querés que te cuente ya el tonograma, un poquito así. Sí, sí, contanos un poquitito, hacemos un repaso general de todo lo que habrá allí. Bien, bien, vamos el sábado, el sábado comenzamos tempranito, al mediodía, con la reunión para los asadores, se va a hacer el primer concurso de asadores, por lo menos en esta, en este departamento de los San Cristóbal, el departamento nuestro de Santa Fe. Con gran expectativa, nosotros lo tomamos como un show, bueno, ya sabemos que hablamos siempre de las tradiciones, un estilo que creo que todos, alguna vez pasaron por el parque comunal Alfonsina Storni, San Guillermo, que es una maravilla, es el orgullo de la localidad tener un lugar así. Con ese marco. Y el lumito del asado, bueno, va a ser... Claro. Es muy atractivo ya también ahí, ¿no? Muy atractivo, muy llamador, Javi, para el que pase por la ruta y vea todo eso, ajá, y si pasa con la ventanilla baja, más todavía. Por favor, no. A esta altura del partido, de los años y de los tiempos, hacer así, pegar una seca al olorcito asado. Nos preparamos, nos metemos a la muestra de una. A ver, no puede haber alguien tan insensible que siga derecho, ¿no? Claro. Por supuesto. Y saber de qué se trata, por lo menos. Claro. Pero, no, no, yo por lo menos me lo imagino y creo que todos somos igual de lo que puede ser eso, ¿no? Y bueno, el sábado va a comenzar ese famoso concurso con el jurado nacional, con la Federación Nacional o Federación Argentina de Asado de Néstor Dicho y va a terminar alrededor de las 17 horas cuando está terminando lo que comenzaría a las 15 horas, la DOMA, la primera jineteada que vamos a hacer en Expoferia, la primera exhibición con una cartelera excelente. Hablo por los que saben, por Miguelito Gómez, por ejemplo, que acá es de San Guillermo y es un referente en todos los festivales de DOMA, de DOMA y Folclore, es, bueno, es como, es como decir que Messi venga y organice un torneo intermariado de fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea que, invita, invita a saber lo que va a suceder. Este, una gran cartelera, como si nosotros fuéramos al cine hoy y nos invitaran a ver a Argentina en 1985, algo parecido. Entonces, con cinco tropillas de primer nivel y dos montas especiales para aquellos que me están escuchando y saben de lo que estoy hablando, va a ser un evento extraordinario en ese rubro y que va a comenzar a las 15 horas y va a terminar alrededor de las 17, 30, más o menos, cuatro horas después. Bien. Así que, mientras va terminando, el asado está listo, de los asadores, listo para probarlo y comienza Monchito Merlot con el Chamané, para aquellos fanáticos del Chamané, este, también, está al centro del corazón de los sentimientos para hacer eso y después vamos a estar con los del Suquía, vamos a aprovechar que tenemos los de Lili, a los, de los Iliartes, Iliartes, sí, estos folcloristas y vamos a cerrar ya con Chévere, entonces, un marco de fiesta para todos y yo creo que con Chévere no hay quien no baile, ¿no? Claro, es tradicional. Bueno, esto, aparte de los tres días, también quiero invitarlos porque van a haber un sistema gastronómico que, bueno, se aplica ya en bastantes lugares que son los Food Track o los Carribar que tienen, vamos a tener una variedad muy, muy linda de comida, asado colgado, asado a la estaca para aquellos que quieren una de las noches comer o trozadito, van a estar los tradicionales carros de choripán y hamburguesas, papas fritas, va a haber un stand con paella, otro stand con tacos y ravioles horneados, bueno, crocante. O sea, va a haber para probar, para degustar distintas cocinas también. Tal cual, tal cual, y aparte distintas posibilidades económicas, ¿no? Se puede comer en una mesa para probar un poco de todo también. Exacto. En un lugar, siempre digo, tengan en cuenta en el marco que van a disfrutar que es el parque, ¿no? Con sombra, con todas las comodidades, con todas las áreas de descanso. Así va a terminar el sábado. Sí, una pregunta, una pregunta, Javi, disculpame que te interrumpa. ¿Se ingresa por la entrada principal al Parque Alfonsín Estorni o el ingreso será por donde se hizo la fiesta de la cofraternidad o es otro predio aparte ese? No, no, el mismo predio, tenemos el mismo estacionamiento. Bien. Sí, sí, vamos a ingresar por donde estamos viendo ahora, que es el pórtico, nuestro ingreso principal y el estacionamiento va a ser el mismo. Es muy cómodo porque está pegado inmediatamente al predio. Bueno, no sé si me olvido algo, pero el domingo al mediodía desde temprano va a haber un show para chicos, Cocolín y bueno, es un famoso grupito de acá de esta zona y que va para los chicos. Vamos a seguir, ah, me olvidaba, a los tres días también va a estar Expo Granja. Ayer van a haber animales a corrar que muchos no hemos visto, ¿no? Ayer estuve viendo unos burros oberos con ojos celestes y con una pupila rectangular, algo muy, muy carismático y muy, muy, muy lindo para verlo. Bueno, van a haber ocho variedades de animales para ver, como llamas, como, bueno, algunos cerdos especiales y la granja y la carpa con aves y va a haber una jura también el mismo viernes, muy educativa la granja con una lagunita para comparto para los chicos, la van a pasar ahí muy bien. Eso va a ser durante los tres días. Y el domingo, como decía, comenzamos con esto, Cocolín y vamos a hacer un evento para el Día de la Madre porque coincide ese domingo con el Día de la Madre el 16 de octubre y también le podemos dar una solución a la, bueno, a la gran madre que son las abuelas que siempre quieren tener a sus hijos, a sus mueras, a sus yernos, a sus nietos y cuando entras a contar son 30 o 40 en una familia. Claro. Y viste que ahí comienzan a complicaciones del lugar y como el cáctel y no sé. Bueno, acá lo van a tener a todos. Los invitamos a venir al mediodía a disfrutar un almuerzo a la sombra con todo esto, con nuestro full tracker y le dije que bueno, lo único que tienen que hacer es comprarse la comida que cada uno quiera y vamos a darle una serenata a las mamás al mediodía muy emotiva, hay más de 100 mil pesos en regalos para las mamás. Así que bueno, con lugar si resolvemos todos esos temas de lugar, le va a tener una banda de música, va a haber música en vivo permanentemente con mucha nostalgia, con mucha diversión también, con música de recuerdo, con cumbia, cuarteto, todo lo que le gusta a la abuela y a la madre y a quien. Claro, bueno. Y si lo vamos a hacer una... Estuvieron en todos los detalles para los niños, para la familia, para la gente grande, para las madres y para toda la clase de gustos musicales y también de comidas, habrá el jueves, perdón, el viernes, sábado y domingo de la semana que viene ahí en San Guillermo. Está todo cubierto ya y genial. El precio de las entradas, hay entrada libre, contame para que quede claro esa parte también, Javi. Bueno, te cuento que el domingo cerramos con Trulala, así que no es la fiesta, ¿no? bien. Con Trulala. Y Tributo Manac, que es una banda que traemos hace tres años seguido porque son Tributo Oficial y a la gente le encanta. Bueno, con las entradas, el domingo va a valer 500 pesos. Ajá. Menores de 12 aclaro, en este caso, y jubilados, no entran gratis en acceso libre. Menores de 12 años y jubilados, correcto. y este viernes 500 pesos, el sábado, como tenemos la doma también, para que todos puedan disfrutarla, va a valer con todo lo que conté, ¿no? Con todos los tres espectáculos, los cuatro espectáculos, como les conté, y todas las actividades para hacer, 1.200 pesos, y el domingo 800 pesos. Bien. Sí, hay gente que le interesa venir los tres días por las distintas propuestas, pueden comprar un abono de 2.000 pesos por los tres días. Ajá. Sumamente accesible. Ahora, sí. Pero claro que sí, o sea, porque estos eventos son masivos y necesitamos que la gente venga, entonces el esfuerzo se hace de todos lados, ¿no? con el apoyo de las instituciones, ¿no? Si no, ahí sería imposible llevar toda esta cartelera por esos valores de entrada, pero el concepto es que tenga acceso todo el mundo, no solamente unos cuantos. Y todo esto, bueno, regado, digamos, por decirlo de alguna manera, con lo que más especializa San Guillermo, que son sus sitios de charlas y conferencias, y bueno, ustedes ahí estamos viendo algunas de ellas. Sí, 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 están las redes sociales y lo hemos repasado en la jornada de ayer, todas las charlas y todas las conferencias que se van a realizar a lo largo de los tres días, ¿no? Claro, consultarte, Javier, cómo es, bueno, ha funcionado todo tipo de expo que en este año 2022 se ha llevado adelante, cómo está el comercio, cómo está la industria, cómo está el sector agropecuario también, para sumarse a esta edición número 13 de la expo de San Guillermo. Como, bueno, te puedo manifestar el estado de ánimo, porque, qué sé yo, como dijimos la otra vez, algo pasó después de esta pandemia y hay otras prioridades y otras cosas que dan valor. Después, en la marcha comercial, todos saben que es un día a día, en este país las cosas no se van a arreglar tampoco de un día para otro, estamos acostumbrados a pelearla y también poder decir, compartir, disfrutar con nuestros pares y juntarnos y vernos la cara entre todos tiene un valor importante que antes no tenía. La pandemia lo compartimos, nos acompañaron las redes sociales pero cada día era estar más solo y extrañar a nuestro entorno que la naturaleza propia nuestra. así que después comercialmente todos van con sus vaivenes, el comercio chico es el que más sufre cada golpe y bueno, tener esta actitud para este tipo de eventos es muy loable y algo que no esperábamos. Si le soy sincero, desde el principio del año cuando nos trateamos de hacer la expo teníamos muchas dudas pero sacamos lo mejor de nosotros parece, ¿no? Y como un pueblo luchador, como una zona que piensa para adelante lo va a demostrar en los momentos difíciles como son estos y bueno, que lo manifiestan a través de la alegría, qué sé yo, no sé, no sé si soy un sentimental o un romántico. Sí, sí, somos, bueno, ahí está, muy romántico pero es nuestra idiosincrasia, Javi, tenemos, somos muy sociables, somos muy amigueros, somos muy familiaros, venimos de generaciones siendo así y bueno, cuando se nos presenta la oportunidad de un evento de esta magnitud vamos, bueno, ya lo hemos visto en otros eventos de la región o que se realizaron allí en San Guillermo que la gente concurrió masivamente así que bueno, seguramente va a ser otro éxito desde allí esta nueva expo ahí en San Guillermo. Javi, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por explicarnos, va a estar una de las cámaras en el día inaugural, allí la cámara de Cone estará cubriendo todo ese evento. Bueno, bienvenido, por supuesto, descartado. Y bueno, invitar a través de usted a la gente, como dije antes, no se dejen que se la cuente, va a ser una frasecita hecha, pero venga, viva usted, es un fin de semana distinto, no siempre pasa, como la pasaron bien en Brinkman, la pasaron por ahí, algunos se llegaron a San Francisco, vengan a San Guillermo que no va a desentonar con nada. Siempre tenemos los brazos abiertos para todos. Gracias. Bien, gracias Javi, te mandamos un abrazo grande desde acá, ojalá que nos veamos pronto. Chau, chau. Un abrazo amigo, chau. Chau, hasta luego. Adiós. Bueno, una agenda ya también como para tener en cuenta el fin de semana próximo de todo lo que habrá en San Guillermo en esta expo. ¿Quieren celebrar el Día de la Madre? Me la llevan a mamá que va a tener premios.